Preparando para hacer unas coprochas con almejas. Las almejas ya se han cocido al vapor. Vamos a hacer el pil-pil, removiendo hasta que la gelatina de las coprochas salga. Veis cómo se va formando y ha salido ya la gelatina de las coprochas. Cuando ya esté hecho, añadiremos las almejas encima. Veis, prácticamente el pil-pil ya está hecho. Ya está hecho, 30 segundos más y ya podemos añadir las almejas por encima y luego un poco de perejil fresco picado. El pil-pil ya está hecho y ahora le vamos añadiendo las almejas que hemos hecho al vapor. Y listo, un plato exquisito que se hace en muy poco tiempo y sorprenderá siempre a los comensales. Preparando para hacer unas coprochas con almejas. Las almejas ya se han cogido al vapor. Vamos a hacer el pil-pil. Desmoviendo hasta que la gelatina de las coprochas salga. Veis cómo se va formando ya y ha salido ya la gelatina de las coprochas. Cuando ya esté hecho, añadiremos las almejas encima. Veis, prácticamente el pil-pil ya está hecho. Veis, prácticamente el pil-pil ya está hecho y ahora le vamos añadiendo las almejas que hemos hecho al vapor. Veis, prácticamente el pil-pil ya está hecho y ahora le vamos añadiendo las almejas que hemos hecho al vapor. Y listo, un plato exquisito que se hace en muy poco tiempo y sorprenderá siempre a los comensales. Vamos a hacer unas coprochas con almejas. Preparando para hacer unas coprochas con almejas. Las almejas ya se han cocido al vapor. Vamos a hacer el pil-pil. Desmoviendo hasta que la gelatina de las coprochas salga. Veis cómo se va formando ya y ha salido ya la gelatina de las coprochas. Cuando ya esté hecho, añadiremos las almejas encima. Veis, prácticamente el pil-pil ya está hecho. Ya está hecho, 30 segundos más y ya podemos añadir las almejas por encima y luego un poco de perejil fresco picado. El pil-pil ya está hecho y ahora le vamos añadiendo las almejas que hemos hecho al vapor. Y listo, un plato exquisito que se hace en muy poco tiempo y sorprenderá siempre a los comensales.